La piedra, la piedra mojada Pasaban los días sin miedo a un final Recuerda que hacíamos muros en mitad de la noche contra la tempestad Y cruzábamos con gigantes de acero y volábamos solo unicornios de fuego Pero tú ya no recuerdas nada Y yo no creo en los fantasmas De piedra y roja sus alas Pasaban los días sin miedo a un final Recuerda que la vista era terna Cuando éramos niños A través de la tempestad para la tempestad Y estudiando poemas sin descifrables Con otomía de luz y atrás los cristales Pero no... Tú ya no recuerdas nada Y yo no creo en los fantasmas 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 Pero no creo en el éxodo Y yo no creo en los fantasmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!